Abordamos ahora una excelente información ya que Biogénesis vagó, concretó en los últimos días la primera exportación de vacunas contra la fiebre astosa a Vietnam. Se trata de medio millón de dosis que abastecerá la demanda del país que cuenta con el stock de porcinos más importante del sudeste asiático y el tercero a nivel mundial. Las vacunas fueron elaboradas en la planta de producción de la compañía instalada en Garín, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. De esta manera Vietnam se convierte en el tercer país asiático al que Biogénesis vagó exporta su vacuna. La compañía obtuvo la licencia para el uso y comercialización luego de cuatro años de gestiones. Es un enorme logro y orgullo que nos reconozcan en el mundo como productores de biogénesis, de biológicos de alta calidad, sostuvo Guillermo Mattioli, director general de Biogénesis vagó. La compañía dio su primer paso en Asia hace 20 años cumpliendo un rol clave en Taiwán, donde el control de un brote de fiebre astosa en cerdos en septiembre de 2016 fue una emergencia sanitaria en Corea del Sur. Las autoridades del país permitieron así el ingreso de la vacuna de Biogénesis vagó y desde entonces lleva exportando más de 30 millones de dosis. Como se sabe, Biogénesis vagó es una empresa de biotecnología de alcance regional e internacional con más de 80 años de trayectoria especializada en el desarrollo, producción y comercialización de productos para la sanidad y productividad animal. Y como se sabe, desde el año pasado elabora estas vacunas también en China en su enorme planta, la cual ya hemos divulgado en anteriores programas. A través de innovación científica, de referencia mundial, junto con la calidad certificada de sus procesos y productos, GMP ISO 9001 y 14001 contribuye a la búsqueda de soluciones veterinarias para una mayor eficiencia productiva. Digamos también que la compañía ocupa el tercer lugar en ventas en el mercado de grandes animales de Latinoamérica y se convirtió en la mayor empresa regional del sector. Felicitamos a Biogénesis vagó por esta conquista que será una más de tantas que vendrán en el futuro. Pausa y retornamos.